A ver, pura selfie, videos no, porta, y ya tengan su cámara lista. ¡Ris, me firman! Así que vayan a dejar muchos corazoncitos amarillos para saber que ya lo vieron y que ya lo vieron. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, me lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy es dominguito, tráete tu refresquito, porque el chisme como la fruta se disfruta y ya sabes que te traigo la información más importante, más relevante del mundo de redes sociales y de tus youtubers favoritos aquí en MAURG1. Vamos a arrancar primero, hablando de Luisito Comunica, tenemos tres noticias bastante fuertes acerca de este youtuber, pero primero vamos a comenzar con algo positivo, con algo light y después ya, pum, se las dejo venir porque están muy fuertes. Pues bueno, el día de hoy, sábado, que yo estoy grabando este noticiero, nos acabamos de dar cuenta que Luisito Comunica ya está de regreso en su casita, ya terminó su gira por Guanajuato, también que estuvo por Jalisco, grabando todo, sin cubrebocas, cabe mencionar. Pero bueno, ya está de regreso, está haciendo una carnita asada en su casa y adivinen a quién invitó a esa carnita asada. Así es, a nadie más y a nadie menos que a Rayito. Después de varios meses que ya no los habíamos visto juntos a este par de amigos y de que subiera ese meme de mal gusto a su cuenta de Instagram, pues vemos que ya han limado las asperezas, igual ya hablaron lo que se tenía que hablar. Y regresan a ser, pues, los amigos que siempre han sido, han sido excelentes amigos durante mucho tiempo y qué bueno que ya estén juntos, ¿no? Esa es la primera noticia de Luisito Comunica, que al parecer ya está de nuevo con Rayito, varios meses separados, pero ya están juntos y armaron una carnita asada. ¿Cómo se hace en México, no? No se confundan eso de que dicen que la carnita asada es solamente en Monterrey. Es mentira en todo México. Bueno, también en el centro se acostumbra mucho echar la carnita asada en el asador con las amigas y amigos. Ahora sí vamos a pasar con una noticia de un periódico de renombre aquí en México que se llama Periódico Excelsior, porque justamente me pasaron por Instagram, ya saben ustedes que me pueden pasar lo que quieren que se hable en este noticiero, porque este noticiero no solamente es mío, sino que también es de todas y todos ustedes. Me dijeron, Mau, ya viste que están diciendo que el gobierno de Guanajuato le pagó a Luisito Comunica 150 mil pesos, vaya algo así como 7 mil dólares estadounidenses, para que promocionara el estado de Guanajuato. A ver, para que entendamos el contexto por si no has estado viendo continuamente los videos de Luisito Comunica, bueno, él justamente acaba de subir a su canal de YouTube, que fue a la tumba de la Llorona, etcétera, muchas cosas. Pero es algo que suele hacer en varios países, ahorita lo está haciendo en México, está visitando varias ciudades, etcétera, ya saben de qué va su canal, ¿no? El punto es que aquí este periódico, que es Excelsior, o sea, no te estoy trayendo una fuente pitera, es una fuente de renombre, el periódico Excelsior dice, Guanajuato permite a Luisito Comunica pasear sin cubrebocas. Bueno, o sea, no solamente Luisito Comunica, sino que, vean ustedes, inclusive este señor de acá atrás no trae cubrebocas. Yo cuando empecé a leer la noticia, pensaba que solamente hablaba de eso, y bueno, ya sabemos que todos tenemos que traer cubrebocas, pero no pensaba que fuera a estar tan fuerte la noticia, ¿no? Sin embargo, comencé a leer y me di cuenta que, pues, sí está fuerte. Dice, el alcalde Alejandro Navarro dijo que se iba a poner muy perro, con quien incumpliera la norma, pero con el YouTuber le faltó bravura, ¿no? Dicen acá el periódico este, ¿no? El gobierno municipal panista de Guanajuato contrató al famoso YouTuber Luis Arturo Villar Zudec, titular del canal Luisito Comunica, para promocionar la ciudad patrimonio de la humanidad. El alcalde Alejandro Navarro habría pagado 150 mil pesos y dotó al influencer de impunidad para recorrer la ciudad sin cubrebocas. De acuerdo con el regidor panista Armando López Ramírez, Luisito Comunica fue contratado por Idea de Comunicación Social para lograr un impacto mediático positivo para el estado de Guanajuato, luego del golpe que sufrió el turismo con la cancelación del Festival Internacional El Cervantino, ¿no? Y es que Luisito Comunica cuenta con más de 30 millones de suscriptores en YouTube. El regidor morenista, aquí tenemos quien dice que el gobierno le pagó a Luisito Comunica 150 mil pesos, dice, el regidor morenista Oscar Aguayo estimó, o sea, no está seguro, estimó que el gobierno municipal podría haber gastado al menos, por lo menos, 150 mil pesos en el YouTuber sin contar con el pago de todos los gastos. Sin embargo, aseguró que la administración panista ha negado cualquier contrato, o sea, básicamente en el artículo dice que le pagaron más o menos 150 mil pesos, pero ¿quién lo dice acá? Un regidor morenista de Guanajuato que se llama Oscar Aguayo, el gobierno panista que está ahorita en el estado de Guanajuato aquí en México, no ha confirmado que le pagaron al YouTuber y si es que lo hicieron, nunca lo van a confirmar. Ahora, yo no sé si esto es verdad o no, yo solamente te estoy trayendo el artículo del Excelsior que está hablando acerca de esto. Luisito Comunica, pues, se dedica a viajar por varias partes del mundo, pero no dudo, o sea, hay que dudar, ¿no? No dudo que con la fama que tiene, con la reputación que tiene, que es un YouTuber, pues, el más famoso de México nada más, que una ciudad que quiera promocionar el turismo no le hable a Luisito Comunica o a otras cadenas, otros YouTubers, otras empresas para promocionar el turismo en su estado. Que vaya, es algo que se necesita ahorita en esos tiempos de la pandemia, ¿no? No estoy diciendo si está bien o está mal, eso, pues, tenlo tú en tu mente. Yo creo que si le llegaron a pagar a Luisito Comunica, son más de 150 mil pesos. La gente, inclusive, dijo, ¿a poco tanto? No manches, Luisito Comunica no cobra 150 mil pesos por eso, ¿no? Bueno, ustedes tienen el último punto de vista. Y ya que estamos hablando de Luisito Comunica, por eso les dije, tráiganse su cafecito, su refresquito, porque es dominguito. Lo que ustedes quieran, cafecito, si me ven por la mañana, porque está muy bueno este noticiero, pues, tenemos que una cuenta de TikTok que se llama Guanajuato Cultural MX. Pónganme aquí abajito en los comentarios si ustedes son de Guanajuato. Subió unas historias mostrando cómo es que Luisito Comunica se toma fotos en la calle en plena pandemia. Y es que, pues, yo creo que como estamos en pandemia, pues, no. O sea, si quieres mantener tu sana distancia, no te puedes, inclusive, tomar foto con nadie ni acercándote. Igual de lejito sí, tómate la foto a tres metros. Pero, bueno, vean nada más ustedes. Este TikTok tiene ya cuatro millones de vistas. Vamos a verlo, ¿ok? Gracias, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? A ver, ahora sí. Vamos a darle con orden. Sí, sí, sí. ¿Pura selfie? A ver, a ver. ¿Pura selfie? ¿Videos no, porfa? Y ya tengan su cámara lista. Luis, ¿me firma? Gracias. Luis, ¿me firma? Una y ya. Una y ya. Espérate. Gracias. Ah, es que fíjense. La gente se dio cuenta por sus historias que se estaba quedando en este hotel que ya se perdió en la cámara. Aquí está el hotel que le estaba subiendo a sus historias. Y lo estaban esperando afuera para que se tomara fotitos. Aquí está su hotel donde se quedó. Y, pues, está bien. La verdad es que estuvo bien. La verdad, lo que no estuvo bien por parte de los fans es pegársele tanto. Porque aunque tengas cubrebocas, tienes que tener tu sana distancia. Ven ustedes, aquí hay una chava. Y aquí otro chavo que se bajó el cubrebocas. Otro más aquí. Se están bajando el cubrebocas. Yo no sé ustedes, pero yo no me... Yo no dejo que nadie se me acerque a lo que sea sin cubrebocas, ¿no? Pues hizo bien. La verdad es que son muchos. Eran como unos 30 seguidores. Yo creo que hizo bien de decir, ¿sabes qué? Una selfie rápido. No grabamos videos. No firmamos nada. Porque, pues, es agarrar cosas. Tienes que ser consciente. En la situación en la que estamos viviendo. Así que, bien ahí por Luisito Comunica. En otras noticias, ya que estamos hablando acerca de la pandemia, también tenemos que hablar acerca de el Rod Contreras, de Montpantoja, de Domelipa. Y ya saben ustedes que están en Mazatlán. Y, bueno, los captaron justamente aquí, dice, hace un día. Neta, esta plataforma, esta red social de TikTok, yo no sabía cómo voy a impactar en el guacamoleo, en mi canal, en la polémica, en los noticieros que doy. Cada cosa que se sube ahí. Pero, bueno, el punto es que los encontraron, los agarraron, los grabaron. Este, que está mal que te graben sin tu consentimiento. Pero, bueno, ese no es el punto. El punto es que los grabaron ahí, echando coto en un bar en Mazatlán, viernecito por la noche. Y vemos que están sin su cubrebocas y están ahí bailando, la, la, la. Yo no sé cómo puede haber bares abiertos o antros abiertos en Mazatlán ahorita. Cuando el gobierno ha dicho que, pues, no se pueden abrir ni nada de eso. Más que nada por la seguridad de todos, ¿no? Y ellos tienen que, pues, predicar con su ejemplo. Pero, bueno, no sé ustedes qué opinen. Vamos a leer los comentarios. ¿Y el virus les valió? ¿O que en Mazatlán ya pueden hacer fiestas con el COVID? Está diciendo aquí esta persona. Dice, en Mazza ya abrieron todo de nuevo, pero eso no significa que esté bien, ¿no? Por alguna razón en Mazza, sí, yo soy de Monterrey y todo está horrible, pero en Mazza ya van para el mes que reabrieron todo. Bueno, pues, así están viviendo en Mazatlán. Sí puede salir, pero con cubrebocas. Yo sé porque yo vivo en Mazatlán, pero qué chido está Mazatlán. Está muy, muy chido. Que yo vea no tienen cubrebocas y no tienen distancia, pero como son famosos no hay problema. No es lo que dice aquí otro seguidor. No sé ustedes qué opinen. Oigan, ya se me está yendo el tiempo en este noticiero y eso que son muchas noticias. Creo que no voy a alcanzar a dar las demás, pero si este video el día de hoy domingo llega a 40 mil likes, el mismo día de hoy domingo me pongo a chambear y le saco la otra parte del noticiero porque sí voy a decir muchas noticias a continuación, pero no puedo decir todas porque el video va a quedar de 40 minutos, ¿ok? Dale like a este video. Vamos a pasar ahora con unas noticias, pues, chidas que es de relaciones amorosas. Vamos a hablar acerca de la relación entre Antrax y Skarday. Este famoso youtuber gamer que aparentemente ya habían roto Antrax y Skarday. Había personas que me decían ¿A poco anduvieron? Según yo no andaban. Pues como dice el dicho, lo que se ve no se pregunta. Igual nunca habían dicho que anduvieron juntos, pero obviamente sí anduvieron, se pelearon. Sin embargo, pues ya están de regreso y ahora sí, el día de hoy sábado por la noche que yo estoy grabando este video, acaban de confirmar que ya son pareja. Primero nos dimos cuenta en este video que se subió, pues, el día de hoy sábado. Rentamos una mansión con Skabeche y Antrax un video que subió Fede Vigevani. Y bueno, aquí justamente vean ustedes lo que pasa, lo que dice Fede Vigevani. Está saludando a todos y vean ustedes. ¿Cómo estás? ¿Y tu amigovia? Hola, Skar. Hola. ¿Y tu amigovia? No sé, ustedes que me ven muchas mujeres, ¿qué harías tú si te presentan como la amigovia, pero tú eres su novia? Yo creo que te enojarías, ¿no? Si asombro mujer, ante cámaras te presentan como amigovio, pero eres el novio, pues te vas a molestar, ¿no? De hecho, pues me da risa porque justamente hace unos noticieros las personas que están suscritas a mi canal y ven todos los videos completos, saben que yo hablé acerca de la separación de Antrax y Skar y me da como risa, güey. O sea, que Skar dijo en un TikTok, en un comentario, dijo no, es que Antrax fue un error para mí, etc. Y ahorita ya están juntos, no dos semanas después. Y bueno, aquí Antrax también a través de su cuenta de Instagram nos mostró que está con Skar y dice que está muy feliz. Amigas, amigos, sé que he estado desaparecido aquí, pero es por una muy buena razón y es que he estado conviviendo pasado tiempo con estos cracks. Se vienen buenos videos y aparte vamos a pasar unos días m****itos. No estoy solo, también está Marquitos, está Skar, sé que no se la esperaban, pero también está Skar. Uno siempre vuelve a donde fue feliz, cracks, no me juzguen. También está Skar. Uno siempre vuelve a donde fue feliz, cracks, no me juzguen. Pero aún más importante, noticia recién salía del horno. Hace apenas cuatro horas, desde la cuenta de TikTok de Antrax, se acaba de confirmar que ya son novios. Y se dieron su beso y toda la onda y también desde la cuenta de Skar Day. Quiero que me llames mi amor y no quieres. Quiero que es decirme Valentina. Bueno, ¿y si te digo Valentina, mi amor? Y pues sí, mi consejo para ellos, bueno, más que nada para Skar Day, que es la que como que empezó a decir por acá de que, pues no, es que ya me peleé con Antras, etcétera. Pues ya, que no se peleen, que sean muy felices. Si tienen algún problema, no lo pongan en redes sociales. Quédenselo a ustedes y pues ya, que sean muy felices. Mis mejores vibras. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra aclamadísima sección Juki, 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 Juki lo presentada por la señora Kaka. Like, like a este video si quieres que regrese la señora Lekake. Utiliza mi código MAURG en minúsculas y sin el uno en la aplicación de Rappi y te regalan un mes de Rappi Prime gratis. Todo lo que quieras pedir, los envíos te van a salir totalmente gratis, así que aprovechalo. Vamos a empezar con esta noticia de Lisbeth Rodríguez que se burló otra vez de Kimberly Loaiza pues acerca de su video que subió hace un par de días otra vez regalándole cosas, despensas a la gente necesitada. Ella puso el siguiente tweet que dice ¿Se acuerdan cuando la gente se tomaba fotos en el gym y luego se iba? Y justamente, o sea, y esto lo publicó el mismo día si no es que el día siguiente de que Kimberly publicara ese video que acaba de publicar esta semana donde le da despensas a la gente y aquí pone justamente como una señora se está grabando, obviamente no es Kimberly pero el punto es que se está grabando mientras le da despensas a la gente necesitada y lo está grabando. Dice ¿Se acuerdan cuando la gente se tomaba fotos en el gym y luego se iba? O sea, diciendo como que solamente está aparentando que lo está haciendo Kimberly Loaiza solamente para caerle bien a la gente para como que limpiar su nombre como que decir que ah, mira, soy una niña buena hago buenas acciones quiero caerte bien ya no quiero estar en polémicas es lo que está dando a entender esta Lisbeth Rodríguez. Vamos a ver qué opina la gente en los comentarios dicen por acá se está pasando de lanza y etiquetan a Kimberly y a mí me etiquetan aquí este chisme youtubero le pone sí y sabes que es lo peor que eso supuestamente ayudar a un niño y cuando dejan de grabar lo abandonan con su enfermedad y aquí ponen un video de Badabun es un fraude de que, bueno vean ahí el video no me voy a poner a explicar toda esa onda si Kimberly Loaiza hace un video así la critican y si no hace algo así la critican de que no aporta nada al mundo la que regalaba dinero por revisar el celular na caja es lo que opina la gente no sé ustedes qué opinan pónganmelo aquí abajito en los comentarios Juan de Dios Pantoja respondió de cierta manera a ese tweet de Lisbeth Rodríguez retuiteando ese tweet que dice nota Kimberly gana más patrocinando marcas y subiendo videos genéricos en este tipo de videos tiene 6 millones de vistas en una semana pero en videos genéricos hace 11 millones en una semana y publicita una marca Kimberly prefirió ayudar a que llenarse más el bolsillo con contenido genérico o sea Juan de Dios retuiteando eso también da a entender que Kim Loaiza hace videos genéricos y pues la neta sí o sea es famosa y todo pero es contenido pues muy genérico ¿no? que hacen los youtubers vamos a ver si es cierto esto de que los videos genéricos como el mismo de Juan de Dios Pantoja llama a los videos de su esposa tienen más vistas que los videos ayudando y bueno podemos ver que pues sí a excepción de este de completa la historia challenge que le fue muy mal los últimos videos de Kimberly tienen más visitas que este de regalando despensas pero sí es cierto ella prefirió hacer contenido ayudando a las personas regalando despensas que pues hacer videos genéricos como no destruyes la caja incorrecta y rompiendo cosas de valor ¿no? en otras noticias también acerca de los youtubers de Mazatlán la polémica continúa aunque ustedes no lo crean aquí está un video de Emi Vela que publicó hace unos días con Lochita y estaban jugando este de besar matando casarse este famoso pues contenido genérico de youtubers y en el minuto 7 más o menos ponen a Kimberly Loaiza pero a mí lo que me sorprendió es que pues quitan el nombre de Kimberly dan a entender que es ella pero lo quitan como que ponen un sonido para quitar el nombre y también blurean la imagen no sé por qué si dicen que ya no hay polémica entre ambos bandos entre Kimberly y Kenya ¿por qué quitar el nombre? ¿por qué no quererla mencionar cuando básicamente la están utilizando para su video? ¿para qué quitarla? ¿no? si ya no tienen problema ¿para qué la quitan? o díganme ustedes si yo estoy mal ¿no? vamos a ponerle play para que ustedes vean esta onda pero aquí lo van a censurar porque pues preferimos no mencionar nombres porque no sé ya X hola soy Germán y Dani Alfaro quiero aclarar que a la persona que voy a matar no tengo nada en contra de ella independientemente de lo que ha pasado pues ya pues ya lo pasaba pisado mato a ahí está hasta lo dijo con su boca que se echa al plato a Kimberly Loaiza y se ríe ¿no? y hasta Amy Berardi pone su carita así pues o sea ya la verdad mi opinión de eso es que si dicen que ya no hay problemas entre ustedes dos pues ya no hay necesidad de quitar el nombre ni de pues nada ¿no? otra noticia ya para cerrar con broche de oro con este noticiero les digo hay más noticias si el video llega a 40 mil likes ahorita en corto se las subo ahorita dominguito en la noche si no pues ya el lunes o martes tenemos un tweet que puso Mario Barrón que la verdad me dio muchísima risa donde tenemos a Amy Vela y al super trucha y aquí le pone de título ni Judas ni Judas que vendió a Jesucristo hizo esto ¿no? pero me dio risa el tweet ¿no? o sea como que lo está diciendo de broma ¿no? obviamente y dice acá Mario tuvo que aclarar las cosas porque la gente se le fue sobre como que no entendió que era broma que era coto tuvo que salir a decir aclarando que no me cae mal el super trucha simplemente me dio mucha risa la foto jaja tranquilos todos pues el Amy con el super trucha ¿no? y la cara del super trucha de mmm y de Amy todo feliz porque Amy en ese tiempo se veía feliz de la foto que consiguió de el super truchinski y bueno obviamente se llenó de gente para que vean que no digan es que Mau dice no la misma gente yo puedo poner aquí los tweets y vemos que los mismos fans de Hooky Love lo empezaron a atacar ¿no? ahí está la noticia pues bastante me dio mucha risa ese tweet de Mario Barrón y bueno recuerda que puedes utilizar mi código MAURG en Rappi y te regalan un mes de Rappi Prime un mes de envíos gratis así que aprovechalo es en tu primer pedido así que si ya te hiciste algún pedido pues créate otra cuenta utiliza mi hasta la próxima amigas y amigos ¡Suscríbete al canal!